La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jonathan Julio Rodríguez Gerardino, alias El Mono Pecas, Juan Camilo Cárdenas Armiento, alias Chupeta, y Ariel Enrique Hernández Ullet, alias Ariel, por ser los presuntos integrantes de los preciosos banda delincuencial dedicada al hurto de vehículos mediante la modalidad de alado en los departamentos de Atlántico y Bolívar. Según la investigación, coordinada por un fiscal de la estructura de apoyo de la sección al Atlántico, los procesados hurtaban automotores en las diversas localidades de Barrantillo y su área metropolitana para luego ser comercializados en Cartagena. Por su presunta participación en los citados hechos, el fiscal encendió los delitos de húbito calificado y agravado en concurso con concierto para delinquir, a los cuales no se allanaron en el desarrollo de las audiencias preliminares. El juez segundo penal municipal con funciones de control de garantías dictó medida privativa a la libertad en contra de dos de los procesados. La Fiscalía General de la Nación continúa hablando con resultados.